Cuando los argentinos me elijan como presidente, efectivamente voy a poner la tecnología que hemos desarrollado acá en la ciudad de Buenos Aires a disposición de todas las policías de cada una de las provincias y de las fuerzas nacionales. Hoy son las TASER, pero la tecnología va mejorando y avanzando todos los días. La tecnología hoy es una herramienta clave en la lucha contra el delito. Así lo demostramos en la ciudad, con el mapa del delito, con la videovigilancia, con todo nuestro sistema de despliegue. Hoy con las TASER, con nuestros patrulleros inteligentes. Todo es tecnología en función de cuidar a la gente, primero. Segundo, las medidas, tenemos medidas urgentes que vamos a tomar. Vamos a destinar el ejército al cuidado de la soberanía en las fronteras, para sellar las fronteras en la Argentina y así poder liberar a la gendarmería y destinarla a los lugares más calientes de la droga. Ya lo dije, a Rosario y todo su conurbano, al sureste de la provincia de Córdoba, que está creciendo mucho el delito, al conurbano bonaerense, acá en San Martín, sobre todo en la zona oeste del conurbano, está creciendo, la zona de San Martín está totalmente tomada por la droga. Ahí vamos a enfocar la gendarmería, primero. Segundo, vamos a crear un cuerpo de élite con los mejores hombres y mujeres de todas las fuerzas destinados específicamente al tema narco, el primer día. Tercero, vamos a aislar en las cárceles a los capos narcos, que hoy, desde una cárcel con un celular, mandan sicarios a matar a la gente. Eso hoy con la tecnología es bien sencillo, además de sacarle los celulares, poner algún inhibidor de llamadas, se acabó. Están en comunicados y no manejan más sus bandas como es hoy. Pero además de lo urgente, lo importante a mediano plazo, que es lo que hemos hecho en la ciudad, que es el fortalecimiento de las fuerzas policiales. Con pasos como el de hoy, como este de las TISER, con tecnología, con capacitación, equipamiento, el mejor entrenamiento, cuidando a los que nos cuidan. O sea, construyendo una policía que claramente tenga como prioridad la lucha contra el delito, con mucha decisión política apoyándolos. Lo hemos hecho en la ciudad de Buenos Aires, los resultados son concretos y contundentes, lo vamos a hacer en todo el país.